El tema de hoy es pensamientos, creencias, creencias, como las creencias producen las enfermedades, la fe y la ciencia. Vamos a realizar cada uno de estos puntos. Primero, los pensamientos vienen del inconsciente cuando no somos conscientes. O sea, si yo estoy distraído y me empiezan a llegar pensamientos y pensamientos, son inconscientes porque los pensamientos crean la realidad. También hay pensamientos conscientes. Si yo me pongo a pensar uno más uno son dos, o estoy pensando lo que estoy diciendo en este momento, estoy pensando. Los pensamientos negativos van a crear una realidad negativa. Los pensamientos positivos, una realidad positiva. Los pensamientos son como los ladrillos que forman la realidad. Eso lo hemos visto en la física y en la medicina cuántica. Ahora, las creencias vienen en base a nuestros pensamientos. Las creencias son o están formadas en base a una experiencia, ya sea de nuestros antepasados o ya sea de una situación que ya viví. Por ejemplo, si creo en Santa Claus, pues ya me lo dijeron o ya lo viví. Si no creo en Santa Claus es porque tengo la experiencia de una vivencia, en este caso, del sentido contrario. Hay o el mundo está hecho o mi mente, mi mundo está hecho de infinidad de creencias que puedo traer ya programadas en el disco duro, desde que estamos, como hemos dicho muchas veces, en el vientre materno o de nuestros antepasados o durante la vida. Cuántas personas me dicen cuando llenan el formato de creencias que todos los hombres y mujeres son infieles o golpeadores, que es muy difícil conseguir trabajo, que es muy difícil ganar dinero, que mi enfermedad es incurable. Ahí le estamos diciendo mi pensamiento en base a mi creencia. Mi inconsciente le está diciendo a mi inconsciente que no me voy a curar. Por lo tanto, mi cerebro no va a echar a andar el mecanismo de curación. Por ejemplo, si yo tengo la creencia que un medicamento o un analgésico me va a curar, y yo lo creo porque tengo esa experiencia, ese medicamento me va a curar. Si tengo la experiencia de que ese medicamento, ya sea químico, alopático o natural, la homeopatía herbolaria, no me va a curar, yo le estoy diciendo a mi cerebro inconsciente, que es como una computadora, no te cures y la computadora o mi inconsciente no va a echar a andar el mecanismo de curación. Ahora, la creencia es una experiencia sin estar verificado en la ciencia. Posteriormente, al rato vamos a hablar de qué es la ciencia y en qué está basada. Las creencias pueden ser individuales. Yo puedo creer en una cosa y las demás personas no. O la comunidad tiene una creencia o la experiencia de esa comunidad o de ese país. hay creencias infinitas. Todo realmente estamos viviendo a base de nuestras creencias. Les voy a leer la definición de creencia. Dice, una creencia es el estado de la mente en que un individuo o una mayoría de gente o un conjunto de personas supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. Cuando se objetiviza o se objetiva el contenido de la creencia, presenta una proposición lógica y puede expresarse mediante un enunciado lingüístico como una afirmación. Es decir, la creencia es en base a una experiencia, no es por la ciencia y es individual y colectiva. Si yo tengo la creencia que esta agua está contaminada porque ya tuve la experiencia de que me enfermo y si alguien me dice que esto está contaminado y yo me lo tomo, me voy a enfermar, aunque no esté contaminada. Si yo le digo a un paciente, esta cuchara tiene hepatitis y ya tiene el conocimiento y la creencia de que la hepatitis se transmite, yo le meto la cuchara al paciente y le de hepatitis. Pero después de que se cubre de la hepatitis le digo, no tenía absolutamente nada de virus de la hepatitis esta cuchara. Es decir, es muy importante conocer las creencias, sobre todo porque vamos a llamarle creencias limitantes. Entonces, vuelvo a repetir, si yo creo que las bacterias, los virus o los hongos me van a enfermar, pues me voy a enfermar. Yo muchas veces para convencer a un paciente, pues saco un billete, lo chupo y le pregunto al paciente que si mañana voy a tener infectada la lengua. Algunos me dicen, pues claro que no. Otros me dicen, seguro se va a enfermar. Es como por ejemplo, muchas personas me dicen, no, eso yo no lo haría por asco. El asco es una creencia. Un perrito que no tiene un sistema de creencias, pues va a tomar agua del charco y no se va a enfermar. Y no tiene la creencia del asco. ¿Por qué? Porque el perrito ve a una perrita y le huele la cola o le lame la cola, o para tener relaciones, se guía por el olfato y no se va a enfermar. Un animal salvaje no se enferma, puede morir porque se lo come un depredador por desnutrición, o sea inanición, no tuvo nada que comer. Pero a un perrito, un animal salvaje, no le va a dar artritis, ni diabetes, ni hipertensión, porque no tiene conflictos. Sí hay conflictos biológicos en los animales, pero no conflictos psicológicos, porque los conflictos son los que ocasionan las enfermedades. De tal manera que si tenemos un animal doméstico, el dueño del perrito le va a transmitir a nivel inconsciente su propia enfermedad. Si el dueño del perrito es estreñido, el perrito va a ser estreñido. Si, no sé si lo han visto en la calle, va una viejita cojeando con su perrito y el perrito también va cojeando. La señora tiene descalcificación de la cabeza del fémur, de la cadera, y el perrito también tiene lo mismo. La señora tiene ya problemas de visión y el perrito tiene problemas de visión. Esto es una transmisión a nivel inconsciente, que se transmite del adulto a los animales domésticos o a los niños menores de 3 años, que ya lo hemos hablado, la madre, de los 3 a los 7, el padre. En relación, se han de preguntar a los animales de un circo, por ejemplo, pues qué es lo que pasa, que está enjaulado, está en otro ambiente, está en convivencia a lo mejor de lejos o de cerca con el ser humano, y esos conflictos lo pueden enfermar. Entonces, es muy importante analizar las creencias. Hay pacientes que les digo, si su mamá tuviera 90 años y no la quieren cuidar, ¿qué es lo que harían? ¿La meten en un asilo de ancianos o la cuidan? Dicen, no, la creencia es de que no la quiero cuidar, pero es mi madre y la cuido. Entonces, va a haber una serie de trastornos, va a destruir su matrimonio, sus hijos, los nietos, va a vivir la vida de su mamá, los ideales de su mamá, se va a volver la mamá de su mamá, se va a enfermar y a lo mejor hasta podría morirse antes que su mamá, porque su creencia es que es mi madre, pero atrás de la creencia hay una culpa, entre muchas otras cosas más que puede haber, ¿no? Bueno, eso en base a las creencias. Ahora vamos a ver qué cosa es la fe. Vamos a ver la definición de fe. Dice, fe, de latín fides, es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas que pueden ser de una religión. También puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas. Además de la seguridad, produce algún grado de una promesa. En este caso, todas las religiones están basadas en la fe, que es una especie de creencia, pero sin la experiencia y no tiene ciencia. Es decir, yo puedo decir que tengo fe que mi equipo gane el domingo de fútbol. ¿Cuántas personas llegan y me dicen yo tengo fe en que me voy a curar? O yo tengo fe en tal ser superior, llamémosle Dios. O sea, no se puede demostrar. Es una cosa personal que también viene de una educación de nuestros antepasados. O ya viene marcado esa creencia de fe en el DNA. Y si nosotros queremos cambiar una fe, lo tenemos que cambiar tomando conciencia nuestros pensamientos, viendo la ciencia. Y yo respeto a las personas que dicen que tienen la experiencia, por ejemplo, religiosa. Cuántas personas me dicen, es que yo vi aparecer tal cosa, o oler tal cosa, o oír tal cosa. Eso es una alucinación. ¿Por qué? Porque eso está en el inconsciente, pero lo ven en el campo cuántico o en la pantalla cuántica. Muchos médicos que ven un paciente que les consta, por medio de la ciencia, que tiene cáncer y se cura, dicen que fue una curación espontánea. O dicen, es que fue un milagro. Es decir, la fe mueve montañas. Yo le digo a los pacientes, si usted tuviera fe de que se va a mover una montaña, como dice la Biblia, usted se duerme con una gran fe. Al día siguiente tiene dos opciones. Se levanta y ve si se movió la montaña. La otra es, me quedo en la cama porque ya se movió la montaña. Yo le pregunto a usted, ¿qué haría? ¿Se levanta o se queda en su casa? Si usted me contesta que se levanta a ver, quiere decir que no tuvo fe y seguro la montaña no se movió. O la enfermedad o lo que sea. Y si me dice, no, yo me quedo en mi casa o en la cama porque estoy convencido de que la montaña ya se movió o la enfermedad ya se curó, ese sí tiene fe. Y es muy importante la fe en la curación. Ahora vamos a hablar un poquito de ciencia. ¿Qué es la ciencia? Vamos a leer la definición de ciencia. Ciencia dice, la ciencia del latín et scientia, que significa conocimiento, es un sistema ordenado de conocimientos, estructurado, que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. A partir de esto se generan preguntas y razonamientos, se construyen hipótesis, se deducen principios y se formulan teorías, leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico. Quiero comentar que no todos los científicos hacen ciencia. No toda la ciencia es aplicada a la medicina. Todo se parte de una hipótesis. Por ejemplo, vamos a suponer que esta sustancia, que yo soy un laboratorio que voy a investigar, para ver si funciona, voy a hacer una hipótesis. Y luego voy a construir principios, fórmulas, etcétera, hasta que saco un medicamento. Y entonces, esa sustancia se estudió científicamente, pero podría ser que la sustancia, según mi criterio, no tenga nada de ciencia. ¿Por qué? Primero se hacen estudios en animales y luego en seres humanos. Y entonces vamos a tener el ejemplo del medicamento ácido acetilsalicílico, conocido como aspirina. Entonces dicen, eso fue un estudio científico, se comercializa y entonces al paciente, por cierto, la ciencia tiene que ser repetitiva siempre, siempre tiene que repetirse y da los mismos resultados. Por ejemplo, si yo tiro esto, siempre tiene que caer en el 100% de los casos. Ahora, si yo le doy a un paciente ácido acetilsalicílico, se le puede quitar el dolor de cabeza. Pero a otro paciente no se le quite el dolor de cabeza. Y otro paciente le da un choque anafiláctico y se muere. Es decir, la aplicación de la ciencia no es científica. ¿Por qué? Porque las respuestas son individuales, son personales. Al ser las respuestas personales, individuales, va a haber respuestas diferentes. Así pasa en toda la medicina química, la alopatía o las drogas, que es lo mismo. Antes se llamaban droguerías. Entonces, el médico da una quimioterapia, pero no le va a garantizar al paciente que se va a curar. Pero dice, bueno, es que es científico la quimioterapia. Sí, pero los resultados no son científicos. Muchas veces la ciencia se basa, obviamente, en estadística. La estadística es matemática pura. Eso es científico, la estadística. Si yo tomo a 100 personas y les doy una aspirina, a 70% de personas, por ejemplo, se les va a quitar el dolor de cabeza. A 30% no. A veces me puede dar otra vez a 100 personas el estudio y darme 80. Otros laboratorios dicen que 90, etc. Pero eso es estadística. Y si lo comparamos con lo que se llama placebo, siempre los medicamentos se hacen en base a placebos. Esto se estudió en base a la ciencia y esto se estudió en base a un placebo. El placebo es darle una sustancia que no tiene nada. Parece igual la tableta o la cápsula idéntica, pero el paciente no lo sabe. Y entonces se le quita también el dolor de cabeza. Si el porcentaje del placebo es más alto, este medicamento no se puede vender. Porque funciona mejor un placebo. Si el medicamento supera al placebo, se puede vender y autorizar y recetar. Es decir, los medicamentos, la medicina o la cirugía, en los resultados no es científico. Se crea la hipótesis al recetar un medicamento de que a ese paciente se le va a curar o no curar, sino bloquear el dolor de cabeza. Y eso se le llama ciencia. ¿Cuántas personas me dicen es que eso no es científico, lo que usted está haciendo es que el tratamiento, en este caso natural o biológico, la biodescodificación o cualquier tipo de terapias naturales son individuales. no es una estadística. Me habla un paciente y me dice, oiga doctor, ¿usted cura la migraña? Le digo, claro que no. El que se cura es el paciente. Y eso depende del paciente y de la respuesta que su cuerpo haga ante esa enfermedad que él mismo se la provocó. Porque mi método, mi creencia y mi experiencia es de que el cuerpo no entiende palabra, entiende emociones que enferman al cuerpo. Cuando hay una distorsión de la emoción, el paciente se va a enfermar. Muy bien amigos, pues espero les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Les habló el doctor Coutinho de la Ciudad de México. Gracias.